¿Cuál es el pasado del coche? 360 ¿A dónde? ¿Para qué se viene? ¿Y ahora por qué se viene en avión tan desesperada? A ver Chuyera está en los pelos Se va en avión, dice ¿Tan desesperada? No le pueden ni aparear tranquila la hormiga Están apareando ¿Y hasta dónde se queda tu hijo? ¿Ah? ¿Están apareando? ¿Son dos? ¿O es una sola? ¿No estaban dos? Ven y ve Ah no, ahí está una sola ¿Y cuánto grabaste? Una sola, una sola ¿2.500 pesos? No sé ni idea A ver, el otro día estaban acá ¿Por qué no? ¿Para qué sé yo? ¿Entonces cómo? ¿Por qué no se quedó? Dice que la amiga decidió ayer ¿Qué no se quedó? Fue duy靡 Ensé ¡Gracias!